Un jurado popular de Florida ha decretado que George Zimmerman es inocente de asesinato en segundo grado del adolescente negro Trayvon Martin. Una sentencia tras 16 horas de deliberación que acarreará polémica como lo ha hecho desde el principio este caso. Zimmerman ha sostenido en el proceso que Martin le atacó en la noche del 26 de febrero de 2012 y él le disparó en defensa propia en la ciudad de Sanford. El joven iba desarmado según la policía que tardó más de seis semanas en detener a Zimmerman y lo hizo tras numerosas manifestaciones en las calles. Muchos testigos afirmaron que Zimmerman disparó contra el joven sin razón alguna. Este caso llevó a la dimisión del jefe de policía de Sanford. Incluso el presidente del país Barack Obama se ha referido al caso que tiene más relevancia por la componente racial, además de nuevo del debate sobre el uso de armas.